Oiga, y en nuestro país se incrementan los casos de cáncer de piel, como comentábamos hace algunos instantes. Telma Rodríguez en la siguiente nota nos da a conocer algunas maneras de prevenirlo. Estamos en verano, época que aprovechamos para realizar actividades exponiéndonos al sol. Y es necesario que usted sepa la importancia del uso de bloqueador solar, ya que el índice de cáncer de piel en Panamá es uno de los más altos. Muchas veces se ignora que el cáncer en Panamá mata diariamente a ocho personas. El cáncer de piel ocupa el sexto lugar en cuanto a índice de casos. Por eso debemos prevenir los baños de sol, evitar la exposición solar innecesaria entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, en actividades al aire libre utilizar protectores solares con SPF mayor de 15 libre y frecuentemente, cubrir adecuadamente brazos y piernas y utilizar sombreros de ala ancha. Usar lentes oscuros con protección UV, nunca utilizar cabinas de bronceado. Enseñarle a los niños desde temprano la protección solar. Evita exponer directamente al sol a los infantes menores de un año. La Organización Mundial de la Salud advierte que la prevención juega un papel importante, sobre todo en las primeras etapas de la vida, ya que la exposición frecuenta al sol y las quemaduras solares durante la niñez pueden causar un daño irreversible que en etapa posterior puede desembocar en un cáncer de piel. Telma Rodríguez, Next Noticias. ¿Vio? Mucho de qué hablar y hay mucho más allá del cáncer de piel, sí. Lamentablemente no solo se trata del cáncer de piel, sino que hay un montón de enfermedades asociadas y de consecuencias que puede tener esta exposición al sol sin tener los cuidados necesarios. Por eso hoy está con nosotros la doctora Jessica Candanedo que nos va a hablar al respecto. Doctora Jessica, gracias por estar con nosotros en esta mañana y levantarse tempranito. Siempre. Ah, qué bueno, la chica madrugadora también. Sí. Doctora, cuéntenos un poquito, siempre que hablamos de tener los cuidados con respecto a la piel y la exposición al sol, caemos siempre en el cáncer de piel, que sin lugar a dudas, pues es quizás la más importante de las enfermedades. A lo que más se le teme. A lo que más se le teme. Sin embargo, no es la única. No, pero primero quiero empezar contándote Gisela y a todos los amigos televidentes que el sol tiene buenos efectos, no solo hay que enfocarse en lo malo que me da el sol, sino hay que conocer también los efectos positivos del sol. Ah, interesante. Y esto varía de acuerdo a los riesgos de cada persona y al tipo de exposición. Ajá. Si es una exposición moderada y tú eres una persona blanca, por ejemplo, pero tú te proteges adecuadamente, el sol puede ser benéfico en muchos sentidos. ¿Protegerme adecuadamente podría ser utilizando un bloqueador o un bronceador que tenga cierta cantidad o cierto número de protección solar? Sí, ese es uno de los factores, ¿no? De acuerdo al tono de piel, sobre todo, yo tengo que escoger ese factor de protección solar. Las personas que tenemos un tono de piel un poco más oscuro, tenemos más melanina, de repente no necesitamos un factor de protección tan alto como una persona albina, por ejemplo, que sería el otro extremo. Que son muy, muy blanquitos. Entonces es variable. Ajá. El bronceador, por lo general, tiene un factor de protección bajo, como de 15. Ajá. En realidad, de acuerdo a tu tono de piel y al tiempo que vas a estar expuesto al sol, entonces tú escoges ese factor de protección, qué tan frecuente te lo vas a poner. Hay una serie de cosas, no hay una receta mágica para todo el mundo, es personalizado. Es personalizado. Entonces, bueno, para seguir la línea, si es personalizado, ¿cómo yo sé? Entonces, ¿debo acudir a un médico? ¿Busco por internet? ¿Qué puedo hacer para saber qué es lo que yo debo usar? Lo primero es saber cuáles son mis factores de riesgo personales. El primero que hay que tomar en cuenta es obviamente el tono de piel. Ajá. Ese es el primer factor que hay que tomar en cuenta. También tengo que tomar en cuenta mi exposición, cuál va a ser. Si va a ser una exposición diaria, de cada día que yo me pongo al sol, o si va a ser una exposición más prolongada, por ejemplo, cuando vamos a la playa. Correcto. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a decidir cuánto tiempo o con cuánto factor de protección me voy a proteger. 3-6-6-0-8-19 es la línea telefónica que tenemos habilitada para ustedes, para que pueda conversar con nosotros directamente aquí en el estudio. Hacer su pregunta a la doctora Jessica Candanedo. Doctora, bien, debo tomar en cuenta mi tono de piel, mientras más blanco, más alto debe ser el número de protección, el factor de protección y el tiempo que voy a estar expuesto al sol. Mientras más tiempo, el factor debe ser más alto. Sí, sin embargo, hay un límite de los factores de protección, eso no es ilimitado, ¿no? De 50 a 80 van los máximos, aunque en los últimos estudios se ha encontrado que realmente después del factor de protección 50 no es mucho más lo que se obtiene. O sea, que las personas que son más blancas mínimo, un 50, pero tampoco es que si uso más de 100 no hay. Y la verdad es que si uso entre 50 y 100 no es mucho más el factor de protección. Ahora, también tiene mucho que ver cómo me coloco el bloqueador, ¿verdad? Porque yo soy de las que me lo pongo y ajá, no anda como un payaso, pero yo creo que... Bueno, tampoco es que tenemos que dejarnos la crema blanca encima. Sí es bueno dar una buena... hasta que la piel lo absorba, ¿no? Porque la piel necesita absorberlo. Ah, no es necesario entonces que se vea como una máscara. No, no, no. ¿Había entendido eso? No, no. Uno se lo pone, que la piel lo absorba y después de eso, pues también considerar el mismo... La misma botella te dice qué tan frecuente te lo tienes que poner. Hay algunas que dicen 80 minutos, hay unas que dicen a prueba de agua. O sea, que todas estas cosas hay que tomarlas en cuenta. Ajá, y cuando vamos a hacer deporte también hay otro tipo de... Hay unos que son para el sudor. Que son a prueba de agua también. Bien. Doctora, y usted nos hablaba al principio de beneficios de los baños de sol o de tomar sol. ¿Cuáles son esos beneficios y cada qué tiempo debo hacerlo? Bueno, los baños de sol realmente no es algo que sea tan recomendable. O sea, si yo voy a ir a la playa, por ejemplo, una caminata en la playa por un tiempo, digamos unos 15 minutos, eso es algo que puede ser beneficioso para la salud. ¿Cada qué tiempo? ¿Una vez a la semana? Bueno, aquí en Panamá realmente diariamente nosotros estamos expuestos a una cantidad de sol. Bueno, sí, porque nada más caminata para allá con el taxi o el bus ya es una caminata importante con un sol importante. Sí, sí, sí. Y la verdad que en el verano mucho más porque los rayos del sol nos dan todavía más directo. Pero una cosa que sí es importante que la gente conozca es que lo que le hace, lo que le puede hacer daño a nuestra piel son los rayos ultravioleta A y B. Que el sol no solamente está compuesto por la luz solar, que es lo que vemos, sino por esos rayos ultravioleta que son los que hacen el daño. El componente que puede hacer más daño a la salud. Entonces, en base a esto, quiero decirles a todos y es algo que tengamos en mente, o sea, estemos en verano o estemos en estación lluviosa, los rayos ultravioleta A y B igual están presentes. No quiere decir que porque está nublado yo no me estoy exponiendo a los rayos ultravioleta A y B. Por eso es bien importante que las personas bien blancas sobre todo siempre se pongan protección solar, diariamente. Doctora, nos están llamando desde Chitré, tan bella mi gente de Chitré. Carmen Rodríguez, adelante mi amor, buenos días. Muy buenos días, Gisela, para felicitarte. Primeramente quiero felicitarte porque estás vestida como debe presentarse una persona en la televisión, una presentadora. Te felicito, estás bella. A la doctora, felicitaciones. Y muy bueno el programa porque tenemos que educar a nuestro pueblo. Tenemos que evitar el cáncer de piel en toda forma. Quería hacerle una pregunta a la doctora. Adelante, la escuchamos. Yo uso mucho el acetato de aluminio en mi piel. ¿Qué me dice usted, doctora, del acetato de aluminio? Gracias por su pregunta, doña Carmen, y sus lindos comentarios. Dios me la bendice. Besos hasta Chitré, mi tierra linda. ¿Qué preguntó ella? El acetato de aluminio. Ajá, que ella lo usa en la piel. El acetato de aluminio. ¿Qué es el acetato de aluminio? ¿Pero para qué ella usa eso? ¿Para la psoriasis? No sé. ¿Para qué? ¿La usa para alguna enfermedad? ¿El acetato de aluminio qué es? ¿Es un medicamento? Es un compuesto químico que ella se pone en la piel, ¿no? Pero realmente no sé, quisiera saber para qué lo está usando. O sea, entonces no es recomendado si no es bajo la prescripción médica. Bueno, para lo que estamos hablando ahorita, que es protegernos del sol, realmente lo que se recomienda son los protectores solares. Ah, ok. Y ni siquiera para quemaduras de sol ni nada de eso. Bueno, no, realmente los protectores solares y evitar. O sea, lo importante es prevenir. Bueno, doña Carmen, ya sabe que es un tema que, bueno, si se lo ha recomendado su médico, pues ni qué decir, por algo lo habrá hecho. Pero para el resto del mundo, eso debe ser únicamente recomendado por un médico. Doctora, entonces hablábamos de los beneficios del sol cuando está bien tomado y uno está bien protegido. ¿Cuáles son esos beneficios? Bueno, lo más importante es que afecta el estado de ánimo. A veces la gente no sabe que el sol te puede afectar positivamente tu estado de ánimo. Se ha estudiado que... Yo sí lo sé. Se ha estudiado en otros países donde hay más oscuridad que hay también un mayor riesgo de problemas de salud mental como la depresión, por ejemplo. Aquí en Panamá no tenemos tanto eso porque tenemos un gran baño de sol todos los días. Así que eso es bien positivo en ese sentido. ¿Y en qué afecta? ¿Tiene alguna explicación lógica, científica? Sí, por supuesto. Eso se ha estudiado científicamente y se ha demostrado que realmente afecta el estado de ánimo de una forma positiva. No estoy tan loca nada. Yo prefiero calcinarme con el sol cuando estoy entrenando que con el cielo oscuro. No puedo con eso. Digo, me pongo mi protección, doctora. Sí, tampoco hay que calcinarse. Lo más importante es que sepamos es que la exposición moderada a leve es positiva. O sea, no podemos irnos más allá porque ya si nos vamos más allá, ahí es donde vienen todas las cosas que a las personas le preocupan. El cáncer también afecta la vista, por ejemplo. Ah, la vista también. Sí, también afecta la vista. ¿Por qué? Los rayos ultravioletas también afectan la visión. Es por eso que ustedes ven que los lentes vienen y dicen protección ultravioleta. Porque así como afecta la piel, también afecta la vista. Uh, confieso que no había hecho el match con eso. Nunca se recomienda mirar directamente al sol. Sí, eso es cierto. Tenemos una llamada, doctora, y es precisamente un farmacéutico, Francisco, que nos quiere aclarar un poco sobre el acetato de qué. Ya ni me acuerdo cuál era el nombre. Buenos días, gracias por llamar. Acetato de aluminio. Bueno, algo quería aclarar un farmacéutico, me imagino que adentrarse un poquito en el compuesto. Pero bueno, lo importante, como dijo la doctora, es que es un compuesto que tiene que ser, se me fue la palabra, recomendado o indicado por un médico y no a lo loco. Sí, y también es importante tener en mente que hay que prevenir, porque a veces nos vamos mucho al enfoque de enfermedad. Y no queremos estar enfermos, o sea, lo que necesitamos es mentalizarnos qué tenemos que hacer para prevenir. Si, bueno, nos pasa una cosa, pero con el sol, por lo general, si nos va a pasar algo, va a ser porque nos expusimos más de lo normal. Entonces, si ya tenemos que ir a buscar la atención médica para que nos den lo que necesitamos para ese problema médico en especial. Pero lo que queremos enfocarnos es en prevenir, no queremos llegar a quemarnos. Así es, y preferiblemente, pues, si puede usar sombreros, mangas largas. Hoy día, si vamos a la playa, existen, de hecho, estos suéteres que tienen protección UV. Exacto. También existe la ropa deportiva con protección UV, que ayuda muchísimo. Así que por opciones, no. Está en nuestras manos cuidarnos y se nos va a quedar una llamada, lamentablemente. Tenemos muchas llamadas. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y toman el teléfono. Pues, vamos a tratar de darle tiempo. Rapidito, adelante. Edith. Hola. Hola, mi amor. Buenos días. Buenos días. Era para preguntarle a la doctora si el herpes zoster tiene que ver algo con tomar tanto sol. El herpes zoster. Ajá. Gracias por llamar, corazón. Hay algunas enfermedades que pueden desencadenarse por la exposición excesiva al sol o por una exposición más allá de lo normal. Y este herpes zoster pudiera ser. El herpes zoster, sí, como no, puede ser un desencadenante de tanto el herpes labial también como el herpes zoster. E inmediatamente al médico, nada, está se poniendo. Sí, bueno, las personas que sufren de este problema ya tienen por lo general un control con su médico y saben que tienen que empezar a tomar. Y si es la primera vez, al médico directamente para que le recomienden. No, sí, y eso es una cuestión que realmente hace ir al médico porque es muy doloroso el herpes zoster. Bien. Sí. Bien, vamos a continuar. Doctora, Jessica Candanero ha estado con nosotros en esta mañana. Repetimos, importante, prevenir. Es preferible prevenir que lamentar. Y tenemos muchas opciones, como lo mencionábamos hace algunos instantes. No solamente los bloqueadores para quienes no le guste sentirse el gel o la crema, no le gusta sentirse grasoso, pues también existe el aceite, sí. También existen las mangas con protección ultravioleta, existen los suéteres con protección ultravioleta, los sombreros. Protéjase, protéjase porque es mejor prevenir que lamentar. Estamos hablando de la vida, no de cualquier cosa. Tenemos que seguir con noticias.